Bueno, buenas tardes, acá estamos con la clase número 4 en arte decorativo con la Municipalidad de Zapala en la Secretaría de Cultura. Mi nombre es Gabriela Ramón, por los que no me vieron antes, tengo una página de internet en mi Instagram que es Gaby Ramón, no, perdón, Liberarte04 y en el Facebook me pueden encontrar como Liberarte Taller de Pintura. Bueno, vamos con el cuarto desafío del mes de septiembre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una simil bandejita o apoya algo para la cocina. ¿Qué hice? Agarré un pedacito de machimbre, acuérdense que yo siempre agarro todos los pedacitos de madera que tengo alrededor, como en la clase pasada que hicimos un organizador de latas con un machimbre más grueso, que lo corté, lo armé, lo pegué y armamos el organizador de latas. Ahora en este caso hice una bandejita. Este machimbre lo corté en tres, tiene 40 centímetros. Fíjense que es un machimbre relativamente angostito, no quería algo muy grande, pero de hecho si ustedes quieren hacer algo más grande pueden unir más tiritas de machimbre. ¿Cómo las uní? Las uní con cola vinílica, saqué fotitos así que después se las voy a pasar y después le pegué cuatro taquitos del machimbre grueso que usé en la clase anterior que me sobró. ¿Sí? Los pegué, los dejé secar y acá tengo mi bandejita o apoya cositas de cocina, ponele, listo para trabajar. Vamos a hacer algo recontra sencillito y vamos a dejar esto en color madera. Así que yo lo único que le voy a hacer a esta bandejita es trabajar con un stencil. Vamos a trabajar con un stencil y después lo voy a decorar con distintas cosas. Vamos a usar soga, vamos a hacer unas bolsitas de artillera y le voy a poner unas manijitas que hice de porcelana fría, sí, mil manijas y vamos a ver cómo queda. Es todo nuevo. No hay proyecto armado, así que me entero cuando se enteran ustedes de cómo queda el proyecto. Perfecto. Generalmente está bueno a veces no usar el stencil completo, ¿sí? Yo lo voy a poner medio acá de costado porque quiero que un sector me quede sin nada. Libre. Si no, va a quedar como demasiado cargado. Afirmo mi stencil con cinta de papel, siempre recuerden afirmar el stencil. Ustedes tienen que trabajar tranquila sobre el stencil y que no se les mueva. ¿Sí? Voy a poner un poquito más y podemos hacerlo con cualquier color. Yo en este caso lo voy a hacer con negro. ¿Por qué? Porque mis bolsitas de artillera las trabajé con negro también. Así que quiero que me quede todo en composé. Agarro mi pincel taponador que ya está con un poquito de negro. Siempre que usen el pincel taponador para hacer stencil, recuerden que no tiene que estar mojado porque por más que les parezca que lo lavaron y que está seco, no va a estar seco y se les puede llegar a pasar por debajo del stencil. Y voy a usar una servilletita de papel al lado, saco de la tapita el color negro. Es pintura acrílica, base acrílica negra. Y voy a ir trabajando en círculos. Y voy a usar otro stencil un poquito más grande, pero al final no porque si no me va a quedar todo muy cubierto. Esto es fácil. Pueden querer que les quede bien pleno el color negro o como generalmente me gusta a mí que quede un poquito esfumado, como gastado. Son cuestiones de gustos por épocas. Ahora me gusta que quede medio esfumadito y que no quede parejo del todo. Siempre de forma circular. Fíjense que no gasto nada de pintura. Porque si yo le pongo mucha pintura, ¿qué me va a pasar? Se me va a meter por abajo del stencil. Y es lo que yo tengo que tratar de evitar. En algunos sectores donde no tiene cinta y este stencil que tiene tantos recovecos, está bueno que se ayuden quizás con la mano para sostenerlo, para que no se les mueva. Aparte, fíjense que en la parte en donde está la unión de las tablitas de machimbre, no alcanzo con el pincel. Entonces en esa parte es probable que se me mueva un poquito. El stencil es bárbaro porque con un stencil le das un toque a cualquier pedacito de madera o cualquier cuadro. Está bueno para usar en muchas composiciones, es decir, sobre las mismas láminas de decoupage. También con textura, como lo usé otra vez en la bandeja, que lo trabajamos con el enduido. Yo en este caso no quise darle textura porque como voy a apoyar unas bolsitas para la yerba y el azúcar, no quiero que no esté plano, así que no puedo tener algo con mucho relieve porque si no se me puede correr. A ver, estas tablitas también se usan mucho para hacer picadas. Los pones en el centro de la mesa, tienen un poquito de altura, entonces quedan re lindas. A ver, ahí ya estamos. Sí, creo que estamos con todo ahí. Igual hay algunas partes en donde las voy a tapar después. Termino de usar el stencil. Divino. Es más, así es como que ya queda lindo. A veces menos es más. Y bueno, y antes de seguir lo que yo tengo que hacer es proteger. Recuerden, como digo siempre, yo le voy a poner una sola mano, pero ustedes pónganles más. Incluso porque yo las voy a usar en la cocina. Acá el Dana la podría usar en el baño con las bolsitas también. Pero en la cocina es un lugar en donde hay mucha suciedad que flota en el ambiente. Ya sea por los vapores, por las frituras. Es uno de los lugares en donde uno pasa más tiempo también. Así que siempre está bueno protegerla. Aparte si pones algo con líquido, ¿sí? Podés barnizarla. Yo probé varios tipos de barniz. Probé el barniz brillante, el barniz mate, el extra mate. Yo ahora lo voy a barnizar con laca. No le cambia mucho el color. Ahora van a ver que cambia un poquito, pero no se lo cambia. El barniz brillante lo cambió el color. Quedaba bueno también, pero quedaba mucho más intenso el color de la madera. Yo siempre les sugiero que prueben en algún pedacito antes de usarlo. Y esperemos que el descenso ya esté seco, porque ahora me voy a mandar por arriba. Todo barnizamos, ¿eh? Acuérdense que yo no barnizo todo tan prolijo ni con tantas capas porque les estoy mostrando la técnica, más que nada. Generalmente cuando termina el vivo, el video, le hago todas las terminaciones que faltan. Y lo esencial es que más o menos sepan todo el paso a paso y que vean cómo queda el producto terminado. O el proyecto terminado. Que se meta bien entre las ramiditas. Lo podría haber usado del otro lado, también del machimbre. Siempre recuerden que hay una parte del machimbre en donde se ve la unión y hay otra en donde queda totalmente perdida la unión. A mí me gustó usarla en esta parte en donde queda, que se ve, ¿sí? Bien. Van a barnizar todo, todo ustedes. Yo voy a dejarla ahí y voy a pasar a otra cosita. Pasamos por acá. Y vamos a ir a... A ver, a ver. Arpillera. Miren. Yo acá recorté una arpillera en función del diámetro. Voy a hacer unas bolsitas. Esto es lo que voy a hacer. Esta es una bolsita de arpillera. Esto tiene tela. Hoy no la voy a hacer con tela. Les voy a dar la opción de hacerlo con pintura de la tiza, que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si no tenés que ponerle todo, otra bolsita de... Como la de la arpillera de tela adentro. Así que se puede hacer de cualquier forma. Si te gustó con tela, lo haces con tela. Yo te voy a mostrar acá algo más fácil, más rápido, que lo podemos hacer con pintura de la tiza, o si no lo hacemos sin nada. Y esto es un sello. ¿Sí? Entonces, recorté. Un círculo tiene 10,5 de diámetro y recorté lo que sería la circunferencia del círculo. ¿Sí? Que son 34 centímetros. Pero cualquier cosa después me lo piden o ustedes, según el diámetro que lo vayan a hacer y todo, de repente la querés hacer más grande, la podés hacer más grande. Está buena para hacer paneras, para guardar cositas en la habitación, en cualquier lado. Así que depende del tamaño. Yo, como mi bandejita no era tan grande, tampoco podía hacer una cosa totalmente gigante. Bueno. ¿Qué hice? Ustedes van a ver que mi arpillera no se deshilacha. ¿Por qué? Porque antes del vivo usé un adhesivo textil. ¿Sí? Si no tenés el adhesivo textil, podés usar termolina, que también lo que va a hacer es evitar que se deshilache. Yo le puse nada más que en los laterales, en todos los bordes, para trabajarla más tranquila. Y si no tenés ninguno de esos productos, podés usar un poquito de cola o plasticola con un poquito de agua y lo deja secar. Y es como que eso te detiene todo lo que es el deshilachado de la arpillera, que es bastante complicada con ese tema. Bueno. Tenemos esto. Tenemos la base. Y esto es recontra sencillo. Voy a trabajar con sellos, como les dije. Estos son sellos de silicona. No tenés sellos de silicona, usa un sello común. Hay otros que son de otro tipo de material, de una goma. Hay otros que vienen más de madera. Y si no tenés sellos, usa un stencil, que es exactamente lo mismo. Yo quería usar los sellos porque no los había usado todavía en ninguna de las otras clases. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo el sello generalmente para la madera no lo uso como lo voy a usar ahora. Ahora lo voy a usar en una bandejita. Voy a agarrar color negro. A ver si es este. No, voy a usar este pincel, que es más grande. Bien sequito. Van a ver que es recontra fácil. Y cuál es el problema, no, no el problema, sino la complicación de la arpillera. Es que al ser una tela tan porosa, lo que hace es absorber demasiado el acrílico. Yo ahora voy a usar acrílico, pero ustedes usen pintura a la tiza, en color negra. Voy a agarrar bastante pintura negra, usen a la tiza, recuerden. Y voy a estirar lo que me parece a mí que va a ocupar mi sello. Yo les contaba que cuando lo trabajo, lo sello sobre madera, no hago esta técnica porque si no queda muy cargado de pintura. Y cuando lo estampo sobre la madera, se nota esa carga de pintura. Es lo que yo no quiero. Acá, como la arpillera es algo que absorbe tanto y no alcanza ni a quedar parejo, uso esta técnica de desparramar parejito con un pincel pintura negra y voy a apoyar mi sello. Como la bolsita no va a ser tan alta, yo esta parte del sello no la quiero usar. Entonces voy a apoyar nada más que la parte que yo voy a necesitar para el sello. Apoyo sobre todo esto que puse acá, aprieto para asegurarme de que agarre la pintura y levanto. Ahí está bastante cargado todo. Yo por ejemplo acá le podría hacer un poquito más, porque estaba. Bueno, por las dudas. Y lo que voy a hacer es apoyarlo en la arpillera, nada más. Voy a apoyar medio abajito, porque la arpillera va a tener un doblez. Y voy a hacer presión. Si hay alguna parte que no quedó con mucha pintura, después puedo agarrar un pincelito y retocar. O si no, lo puedo dejar así porque también queda bueno. Recuerden que el tema de la arpillera, ese es el problema que tiene. Queda divino, pero hay que tener cuidado porque absorbe mucho. Si yo hago esta misma técnica sobre madera, después me queda todo como con demasiada pintura y se me sobresale para los costados. Por eso no uso los sellos con esta técnica cuando pinto los sellos directamente sobre la madera. Perfecto. Levanto. Y ya me quedó el sellito puesto. De repente, ustedes ven acá que capaz que no quedó tanto. Bueno, son medias hinchas, quieren que les quede perfecto. Agarran un pincelito y cargan un poquito ahí. A mí a veces no me gusta que quede tan perfecto porque si no pierde la espontaneidad, me da la sensación. Entonces, no toqueteo mucho, pero la que quiera puede sentirse libre de agarrar un pincel y rellenar en alguna partecita que les parezca que les falta. Termine con eso ahí. Este es fácil me parece. Con este vamos como piña. Previo a esto, mientras secamos esto, yo hice dos manijitas de porcelana fría que van a ser, obviamente, decorativas. Podemos comprar un par de manijitas como las del cajoncito que usamos aquí otra vez y ponérselas, o podemos no ponerle nada. Pero bueno, yo quería completar el diseño y compré dos manijitas. ¿Qué voy a hacer? Las voy a pintar de negro. Bueno, como mi diseño tiene más que nada marrones, negros y algún toquecito en un verde country, quiero mantener la gama de tonos. No quiero ponerle otro color. El que quiere ponerle otro color, obviamente, le pone. Esta es la parte en donde me mancho todas las manos. Pero bueno, todo por el arte. Vamos con una y vamos con la otra. Y nos escuchamos a Lady Gaga. Y a Aldana acá, que se quiere llevar todos los proyectos. Bien, ahí vamos. ¿Quedo bien ahí o no veo de este lado? Un poquitito y ahí, ¿no? Bueno, igualmente es el vivo, chicos. Después retocamos todo. Bien, tenemos eso ahí. Dejamos secar esto por acá. Esto absorbe tanto que seca el toque. Pasamos a una de esas obleas de abajo, las blanquitas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo les dije, podemos hacerle todo un forro de tela. Que va a quedar divino también. Pero, otra buena opción es pintura latiza, que donde dejé el verde. Allá, mira, al lado del equipito. Un verde bien clarito. Para usar la pintura latiza sobre tela, podemos rebajarla un poco con laca al agua, que lo que hace es fijar la pintura y a su vez le da mayor flexibilidad. Entonces, yo voy a poner un poco de mi pintura country, color country, que me reencanta. ¿Sí? Pongo acá. Y a esto le voy a agregar un poco de laca al agua. Como ya les dije, para que fije mejor y para darle más flexibilidad. Bueno, ahí estamos. Llego laca al agua. Después le puse mucho. Vamos a correr un poco de ahí. Esto es medio a ojo, chicas. Más o menos, ¿eh? 50 y 50 puede ser un poquito menos de laca. Atentico en una cosa. Como lo que yo quiero pintar es esto de acá, no me la pinten de este lado. Vamos a pintarla del lado de atrás. ¿Sí? Porque puede ser un error. Bueno, ahí se me cayó un poco. Puede ser un error que puede llegar a suceder, ¿eh? Vamos a pintar. Fíjense qué bueno que está, que me quedó todo bien firme todos los laterales porque usé el pegamento textil. Pero ya les digo, si no tienen, con plasticola, la blanca, y agua, también lo pueden hacer y se evitan que se les deshilache. ¿Es un poco de riesgo de que se le manche del otro lado? Se te mancha pero no lo vas a ver porque es la parte que dobla y que queda tapada. Muy buena pregunta. Igual te digo, de estos diseños así tan frescos y tan descontracturados, alguna que otra mancha está bueno que se vea incluso. Es como que hacen el mismo estilo que se usa tanto ahora, ¿no? Ya no estamos en esos de que son todo perfectito, todo divino, todo pleno, todo rojo, todo. Bien, del otro lado, ¿ves? Se pasa, de hecho se me pasó ahí pero no importa porque eso es lo que se me cayó. Pero esto va a ir doblado, así que a mí no me importa que se vea. Vamos a agarrar y le voy a poner un poco de secador. Vamos a ponerme un poco de secador y vamos a levantar acá porque obviamente traspasó. Todo me traspasó, todo me traspasó la arpillera. Vamos con el secador, ¿dónde está mi secador, mi aliado? Bien. No sé si no se me va a ganchar más, seguro. A su bola todo. Bueno, ya secamos nuestro pedacito de arpillera. Le falta un toquecito más y por eso yo les decía que se pinta de este lado, porque después yo lo voy a doblar así, ¿sí? Pero eso después. Esto lo dejamos que termine de secarse. Y acá yo ya traje uno divino, que me había olvidado que lo tenía preparado. Esta es mi base, que bueno, estuve probando sellitos. Le puse una mariposa. No se va a hablar, pero bueno, quedaba linda. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, hay dos formas de hacerlo, o tres incluso. Podemos coser, podemos pegar con el pegamento universal, o yo usé el pegamento, el poxy run. Y me ayudé para ir manipulándolo en el momento, porque como es circular y tengo que ir manipulándolo, de una brochadora, la famosa brochadora que todo lo soluciona. Me acuerdo cuando trabajaba en el jardín de infantes, me hacía el ruedo con la brochadora y tenía la máquina de coser. Bien, atenti, vamos a hacer esto. En esto tienen que estar, tienen que ir con cuidado, porque yo voy a ir pegando así. Entonces, vamos a poner pegamento de contacto en esta parte. Esto también lo absorbe rapidísimo. ¿Vieron que el pegamento de contacto uno lo tiene que dejar orear? Para que bueno, para que bueno, cuando haga el contacto con el otro se peguen. Bueno, no es casi necesario dejarlo orear, porque apenas lo apoyás en la artillera, es como que ya empieza a secarse. Y vamos a ponerle el otro acá. Después vamos a ir por los laterales. Pero primero vamos a hacer todo lo que es la base. Como les digo yo, uso la brochadora como para, en este momento, poder manipularla y que no se me despegue. De paso me queda más firme. Y si no la cosemos, porque también podemos coser re fácil la artillera. Es tan, el tamaño es tan, es decir, la porosidad no, la trama es tan amplia que no molesta mucho. Bueno, acá con cuidado. Yo voy a ir poniendo, a ver, esperen que pienso. Así, sí. Enfrento. En este caso porque yo tengo pintura, si no, ni me fijo. Pongo ahí. Y voy a ir haciendo presión con mis dedos. ¿Sí? Fíjense que ya agarra. Entonces, me voy a ir asegurando con esto. ¿Por qué? Porque yo después lo tengo que dar vuelta, porque está del revés. Pongo un poquito más acá. Fíjense que es una cosa re sencilla de hacer. Y más brochecitos. Pero como ya les digo, no tienen pegamento de contacto o quieren coserla, es fácil. Es re fácil. Es más, hacen un hilvanado y les queda bien incluso. Este borde yo lo dejo sin apoyar. ¿Por qué? Porque después yo tengo que hacer el lateral. Si lo pego, me va a quedar plano y no lo voy a poder enganchar con la otra parte. Siempre dejo un poquito que me sobre por las dudas. Saqué el diámetro de la circunferencia y todo, pero es mejor que nos sobre por las dudas para manipularla mejor ahí cuando llegamos a esa parte. La brochadora es fantástica, ¿o no? Vos que no querés coser, ¿te das cuenta? Un poquito más. Un poquito más. Y cuando llegamos acá, ahí sí llegamos hasta el final. Cosa de que me quede borde de un lado y borde del otro. Y acá yo ya me doy cuenta de si me va a sobrar o no me va a sobrar. Queda bien ajustadito. Obviamente, como todos los vivos les digo lo mismo, ustedes tomense su tiempo, déjenlo secar. Y ahora le voy a poner a esta parte, ¿sí? Entonces, voy a agarrar nuevamente el cemento de contacto o el poxy run y voy a poner de un lado. Voy a ponerle bastante porque la parte del costado es la que más trabaja cuando la damos vuelta o cuando le ponemos algo. Pongo del otro lado. Pongo acá, ven, desparramos y nuevamente apoyo. Acá es donde yo voy a cortar el excedente porque tampoco quiero que me quede re gruesa. Y en este caso, después ustedes le van a poner... Yo ya le había puesto para que no se me deshilache esta parte. El tema es que yo esta parte la corté porque me excedía. Entonces, después le pueden poner acá un poquito más de algo para que no se les deshilache. Y si no, yo creo que con el mismo... Si es que lo cosen... Con el mismo pegamento no tendría por qué deshilachárseles, ¿sí? Seguro. Nuevamente, en esta parte que es la parte de arriba, lo hago más forzado. Fíjense que yo ya la cosí con esto dobladito, ¿sí? Y ahora... Y ahora ya le voy dando la formita. Miren que es fácil de hacer una tela tan linda, tan rústica. Ya tenemos la bolsita, ¿sí? Tenemos esta y después tenemos esta. ¿Ven que son las dos relativamente grandes? Podemos hacer una más chiquita, una más grande, una más alta. ¿Sí? Bien. Vamos con eso por ahí y vamos a volver con mi bandeja con piedras. Bueno, a ver ahora cómo resuelvo el tema de lo que se me ocurrió. Yo quiero ponerle hilos y sal. Yo tenía este nada más. Hay alguno que es un poquito más blandito, que está mejor, pero no conseguí. Entonces, yo lo voy a poner en los laterales de acá para arriba enrollado a modo de decoración. ¿Sí? Bien. Voy a agarrar. Y ahora vamos a ver qué onda. Esta es la parte en donde debemos saber cómo lo solucionamos. La idea es fantástica. La idea es muy buena, pero bueno. Voy a empezar a poner cola vinílica. Acá abajo. Y cola vinílica a la altura de esta de acá arriba. La cola vinílica lo que tiene de bueno es que después se hace transparente, así que no se va a ver una vez que ya esté todo puesto. ¿Sí? También puedo usar pistolita de calor, pero tengo miedo de que no me dé el tiempo de... Lo voy a asegurar con la pistolita. Entonces, a ver cómo enrosco. Espera. Déjenme resolver la situación. Vamos a ir acá. Tiro. Y voy a ir haciendo presión. ¿Sí? Tratando de que se vea ahí o me voy más allá. A ver, espera que corro esto. Voy a ir poniendo así. Lo más tirante que pueda. Y que me lo permita la soga, ¿sí? Porque la soga es media dura. No, igual queda bastante bien tiradita. Ay, no, 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 no. Y yo la voy a poner un poquito más gruesa, ¿ven? Y después, una vez que ya la ato de este lado, que salió mejor de lo que yo pensaba, ¿vieron? Ustedes que no me tenían fe. Voy a poner así. Muy fuerte. Ajustamos. Y la voy a estirar un poquito más allá. ¿Sí? Corto acá. Esto después, obviamente, le damos una terminación con la pistolita de calor, puede ser. Corto acá. Y un poquito más para adentro, para que me quede más juntita. Bueno, y quedó bastante bien, les voy a decir. Bien. Y ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado. Me va a tapar, capaz que una parte del mangala, pero era la idea. No es que no me di cuenta. Ponemos esto o ponemos la pistola de calor. Lo que pasa es que con la pistola de calor tengo que ir vueltita por vueltita. Ahora, la dejé prendida por las dudas, pero tengo que ir hilo por hilo poniéndole. Y ahora, a ver, ahí va. Y ahora, a ver, ahí va. No sé, voy estirando. ¿Lo ven ahí? Espero que se vea bien. Es medio difícil de manipular esto. Adelante de la cámara, porque tengo que ir viendo. Ahí vamos. También puedo ponerle algún otro stencil, si quiero. Yo no la quiero muy cargada, así que. Está tremenda esta chica. Mariela era más recatada, me parece. Ahí vamos, cortamos ahí. Bueno, acá me sobró un montón de cola vinílica, pero no me importa porque es la parte de abajo. No se va a ver porque eso después desaparece. O si no, por ejemplo, ahora lo que podemos hacer es agarrar y pasarle un tratito húmedo. O una servilletita. Ahora, limpiamos un poco, lo excedente. Prefiero que me sobre y no que me falte cola vinílica, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, lo pongo más juntitos, quizás un poquito más para acá, me quedaría mejor que el otro, porque me quedó más lugar de un lado que del otro. Y yo lo voy corriendo. Bueno, no se preocupen, como ya les digo, con la cola vinílica porque después no se ve. Ahí vamos. Bien. Queda eso ahí. Y nos queda ponerle lo que serían las manijitas. ¿Sí? En las manijitas le voy a hacer con un pincelito seco y country. Lo voy a enfusear para que no me queden tan negros. Entonces, lo queteo, como hicimos la otra vez con la platita, ¿se acuerdan? Sucio. Siempre el pincel tiene que estar seco y cargo. Muy poco y a su vez descargo. Y la parte de arriba es la que tiene que tener más beta, ¿sí? Porque también nos va a mostrar el volumen de la manija. Acá tengo una. Y la otra, ¿no sé dónde está? Acá. Bien. Agarro la otra. No es necesario ni siquiera cargar el pincel. Pongo un poquito así. Y le voy a poner un poquito de silicona para que ya quede la piedad pegadita. Ahora, obviamente, las manijas son re de adorno. No se nos ocurra levantar la bandejita esta de las manijas porque se van a quedar con las manijas en la mano. Son solo decorativas. ¿Sí? Puesto acá. Voy a arreglar este pedazo de hilo que no me gusta. Y como que me resulta como que estuvo muy fácil esto, ¿o no? ¿No? Estuvo demasiado fácil, me parece. Como que ya casi que estaríamos. Ahí. Ahí se ve. Las patitas. La bandejita. Y ahí estamos. Un diseño recontra sencillo y recontra fácil de hacer. Un par de tablitas, un par de pedacitos de artillera, hilos y sal, pegamento, un stencil. Ni siquiera usamos muchos colores. ¿Sí? Bueno. Me da no sé qué terminar tan rápido la clase, por favor. Bueno, espero que les haya gustado estas cuatro clases que tuvimos. Y bueno, ya saben, si me quieren buscar en Instagram, Liberarte04, me siguen ahí. Y si no, me mandan solicitud al Facebook, Liberarte Taller de Pintura. Yo voy a estar re contenta de darles la bienvenida. Saludos a todos. Gracias por estar. Y muchas gracias a la municipalidad por haberme convocado para esto. ¿Sí? ¿Sí? Gracias.